¿Usted tiene algún indicio que la haga pensar que su marido la pudo haber engañado antes de esto? Hace muchos años, pero no le di mucha importancia a él. Actuaba raro, como sospechoso. Pero lo peor es que ahora parece que no le importa que yo descubra que tiene otra mujer. Amanda, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va con Arrachera? Muy bien. Bueno, ahorita me tiene la casa volteada patas para arriba, pero lo que pasa es que Andy trata de enseñarle, pero creo que no sabe mucho. Pues si quiere, desea una vuelta a la boutique y yo le doy tips de cómo entrenarla. ¿De veras? Sí, claro. Muchas gracias, Amanda. No tiene por qué. Hola, ¿podemos hablar? Ay, perdón. No, ya se está yendo. No le quiero quitar el tiempo. No, 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 no. Para nada, por favor. Adelante. Siempre hay tiempo para hablar. Pase, pase. Qué pena. Gracias. Siéntese, por favor. Dígame, ¿para qué soy buena? Mi matrimonio está mal. En el fondo, creo que yo tengo la culpa porque nunca he sido la mujer que mi esposo quisiera que fuera y creo que eso lo empujó a tener una relación fuera del matrimonio con otra mujer. Y por esto quería verme. Pero esto tiene una explicación. Seguramente su hijo interpuso una demanda ante el Ministerio Público para sacarse un nuevo pasaporte. Seguramente. ¿Usted la investigó? ¿Siguió esa pista? Porque nos podría llevar a algo, ¿no cree? Oiga, son muchas líneas de investigación para seguirlas todas al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a llamar al consulado de México en Vancouver para que... Ahorres esa llamada. Aquí tengo los informes de las últimas conexiones del celular de Ángel. Nunca hubo ninguna encarada. Pero esto no demuestra que él no haya ido hasta allá. ¿Por qué me sigue mintiendo? ¿Quién gana con eso? Mire, yo le di esas pistas porque lo vi desesperado. No, 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 no. El desesperado es usted. Pero por cobrar dinero sin trabajar. No, oiga, oiga. Yo trabajé, aunque usted todavía no vea los avances. Devuélvame el adelanto que le di porque no voy a pagar ese dinero para que solo me diga mentiras. ¿Qué le hizo pensar que yo soy un estúpido? Pero yo no pienso eso de usted. Así es como me trata. Usted pensó que yo no iba a seguir averiguando sobre mi hijo. Mis hijos son lo más importante para mí. Y nunca voy a dejar de buscar a Damián. Lo voy a demandar si no me regresa pronto el dinero que le adelanté. Es usted un ratero. En el tiempo que llevo trabajando aquí en Centro Atenea, me he dado cuenta que hay muchas mujeres que cargan con la culpa que usted lleva a cuestas. Y déjeme decirle que usted no tiene la culpa de nada. He dedicado mi vida a él. A mis hijos. A tener un hogar en orden. Soy solo una mamá de casa. Y hoy me doy cuenta que ser eso es lo que a él no le gusta. Bueno, usted decidió dedicarse a su hogar y a su familia y eso es tan válido como haber estudiado una carrera, ser profesionista. A veces la sociedad intenta hacernos sentir culpables por trabajar fuera de casa, por emprender, por incluso ser amas de casa o por ser cualquier cosa que se aleje de lo que se supone debemos ser. Y no sé si se ha dado cuenta, pero la mayoría de las veces ese dedo acusador viene de hombres narcisistas que agreden verbal, psicológicamente y a veces incluso físicamente. No, 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 físicamente no. Nunca me ha puesto un dedo encima. Pero hay veces que me dice cosas que me confunden. ¿Usted tiene algún indicio que la haga pensar que su marido la pudo haber engañado antes de esto? Hace muchos años, pero no le di mucha importancia a él. Actuaba raro, como sospechoso. Pero lo peor es que ahora parece que no le importa que yo descubra que tiene otra mujer. ¿Quiere compartirme algo más? No, ya me voy. Ya la hice perder muchísimo tiempo con mis tonterías. ¿Por qué lo hice? No sé, igual mis sospechas son infundadas o estoy viendo problemas donde ni los hay. Le agradezco mucho su tiempo. No hay nada que agradecer. Y váyale. Agárrate de donde puedas. Tu marido ya descubrió el chanchullo del detective Suárez y está que echa sapos y culebras por la boca. Me lleva. Aunque el colmo es que Pablo haya contratado al detective más imbécil del mundo. Por eso lo descubrió la primera. Más bien, tu esposo es un loco obsesionado por encontrar a Damián. Y por lo visto, no va a descansar hasta hallarlo. Yo pensé que al saber que Damián estaba supuestamente en Canadá, se le iban a pasar las ganas de dar con ese desgraciado. Más bien, eso hizo que le entraba más enjundia por encontrar al escuincle. Y ahora Suárez quiere saber si lo sigue buscando, pero bajo tus órdenes, para darte a ti santo y seña del infeliz de Damián. ¿Cómo la ves? Tenemos que hablar. Si es por lo del celular, mi tita me dio permiso de usarlo. Para que haga mi tarea y no me atrase a los días que no vea clases. Tú siempre has sido una niña inteligente y racional. Le he estado dando vueltas todo el día a lo que hiciste y de verdad que no me lo explico. No me checa. Estoy súper consciente de que hice las cosas súper mal y que nunca lo voy a volver a hacer, ¿ok? De corazón, eso espero. Ya le dije al director que fue algo que hice para desahogarme, un juego. Pero me pasé. Y ya, fin de la historia. Bueno, pues está muy bien que lo aceptes, pero... Es un gran paso. Yo creo que la próxima vez tienes que pensar un poquito más... En buen plan, terapia no, please. Ya. Pa, mi mamá me mega castigó. Está insufrible. Contrólala, please. Aunque no lo parezca, lo que hiciste hoy le hará ver a tu mamá que ustedes me necesitan. Te prometo que muy pronto estaremos viviendo juntos tu mamá, tú y yo. Ok, pa. Yo mega confío en ti. Supimos el desastre que hiciste en la escuela, ¿eh? Ahora sí no te mediste. Ay, bueno, alguien les pidió su opinión. Porque aquí lo importante es que Julieta no va a volver a hacer algo así. ¿Me estás oyendo, Julieta? Sí. Bueno. Nada más por eso y aunque acá se quejen, hoy regreso cargado de pan dulce, ¿eh? ¿Quién dice uno? ¿Quién dice dos? A mí no me compres. A partir de hoy cero cargos y cero azúcares. Porque mi meta es tener un cuerpo tipo coreano. ¿Cómo hago? ¿Ok? Pues yo cada vez estoy más convencida de que la pareja de Dulce sabe qué fue lo que le sucedió. O incluso es responsable de su desaparición. Ay, es que yo no entiendo por qué se buscó un novio así. Perdóneme, doña Amanda, pero ni ella ni ninguna mujer es responsable de las reacciones de su pareja. Pero si está viendo que es un maltratador, ¿por qué sigue con él? Bueno, porque ese es justamente el círculo de violencia y es muy difícil salir de él. No es tan fácil como parece. No, pues igual y no. Pero si estás viendo que el tipo tiene problemas, algo tienes que hacer para ponerte a salvo. Bueno, todos los casos son diferentes y cada mujer tiene su proceso. Eso lo sé muy bien. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Oigan, ya, por favor. No, ya, ya, por favor. Ya, dejemos de discutir, dejen de pelear. ¿Por qué no mejor nos cuentas si has habido de algún avance en la fiscalía? Pues es que eso es precisamente lo que les quería decir. El fiscal me informó que la sangre que encontraron en el departamento no es de Dulce, que es muy probable que sea del tipo que la agredió. A lo mejor ella al defenderse pues lo lastimó o lo hirió de alguna forma, no sé. ¿La sangre que encontraron sirve para saber quién es el agresor o...? Pues todavía falta mucho por investigar. Pues qué bueno que lograste que las autoridades le metieran velocidad. Muchas gracias. Las autoridades están cumpliendo con su deber. Échale porras a Manuela cuando te devuelvan tu departamento, no ahorita.